Hola chicas y chicos de Tercero de Secundaria. Bienvenidos una vez más a Aprendo en Casa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que hoy será un super programa, porque hoy es miércoles de... Ciencias Sociales. Como todos y todas sabemos, vivimos en un país democrático. ¿Recuerdan que hace algunas semanas vimos cómo se organiza el Estado peruano y qué significa vivir en una democracia? Entendimos también la importancia de nuestra participación para poder cumplir con nuestros roles como ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, el día de hoy viajaremos unos cuantos añitos atrás. Y es que para entender nuestro presente, es importante conocer el pasado. El sistema en el que vivimos hoy en día es producto de muchos cambios políticos que se dieron en nuestro país en el siglo XIX. El siglo donde se estableció nuestra independencia. Algunos investigadores como Herácleo Bonilla y Karen Spalding dicen que nuestra independencia fue con-ce-dida. Y otros como Jorge Basadre dicen que nuestra independencia fue con-ce-guida. Y esta se dio a través de distintas rebeliones, como la de Huánuco y la de Tupac Amaru II. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, existen diferentes puntos de vista sobre nuestra independencia. La con-ce-dida y la con-ce-guida. Y tal vez puede surgir una tercera, que vendría a ser la con-ce-bida. Tal y como lo dicen Luis Miguel Glave y también Carlos Contreras en su libro Independencia del Perú, concebida, concebida o concebida. Bueno, el tema de cómo se logró nuestra independencia sigue siendo un debate. Pero para aportar y reflexionar sobre nuestra soberanía, les voy a decir una pregunta. ¿Cuán importante fue la rebelión de Tupac Amaru II en la lucha por la independencia? Ahora veremos un video que nos ayudará a analizar cuán importante fue la rebelión de Tupac Amaru II en la lucha por la independencia. A partir de evaluar las diversas causas que influyeron en ella. ¡Vamos con el video! Rebuscando en esta cajita de cosas viejas, me encuentro con este par de billetes. Recuerdo que algunos de estos me daban de propina en la década de los años 70. Y también figuraba este personaje, Tupac Amaru, en estos billetes. Recuerdo también que la imagen de Tupac Amaru estaba omnipresente en esa década. ¿Por qué habrá sido esto? Voy a preguntarle a un amigo. El amigo se llama Leopoldo Lituma y ha escrito un libro muy interesante sobre la iconografía, es decir, la imagen de Tupac Amaru. Vamos a ver qué me cuenta. Estos billetes de acá los recuerdo de mi época de los años 70, pero ¿por qué están tan presentes en mi memoria de esa época? ¿Por qué? Estos billetes corresponden a toda una emisión que salió a los pocos meses del gobierno de Velasco Alvarado. ¿De dónde proviene esta imagen de Tupac Amaru? Claro, la imagen clásica de Tupac Amaru es aquel que tiene un sombrero negro, su traje también negro, una corbata, un pañuelo blanco aquí. Esa imagen viene de los libros escolares de fines del siglo XIX y principios del XX. Ahí se incorporaron en estos textos y de ahí es que el artista Jesús Ruiz Durán toma esos recuerdos infantiles y crea esta imagen esquematizada de Tupac Amaru. Claro, este que es en blanco y negro. Que es en blanco y negro y que Velasco lo toma como símbolo de la revolución. Claro. Y que el logotipo del Sinamos también. Todas las Zay, las sociedades agrícolas de interés social que se crearon en ese entonces tenían a esa imagen de Tupac Amaru como parte de su logotipo también. Hay todo un periodo de la historia que ya se pierde la imagen de Tupac Amaru. O sea que en realidad este Tupac Amaru es una reinterpretación, es una reinvención del rostro de su imagen. Exactamente, exactamente. Tanto es así que existía esta, digamos, esta falta de iconografía que el gobierno de Velasco hace un concurso pictórico para encontrar lo que ellos llamaban la imagen arquetípica del héroe. Claro. Yo tengo un montón de preguntas sobre Tupac Amaru. En realidad necesito conocer a fondo ese personaje. Yo creo que lo que tú tienes que hacer primero es ir al Cusco. Eso. Gracias, Lopoldo. De que nos vemos. Encantado. Nos vemos. Llegamos a Cusco para tratar de encontrar al verdadero Tupac Amaru. Este personaje producto de su tiempo polémico, pero cuya memoria nos pertenece a todos los peruanos. Buscamos a Donato Amado, prestigioso historiador cusqueño, para que nos ponga en contexto a José Gabriel Condorcán Quinoguera, nombre de bautizo de Tupac Amaru. Gonzalo, bienvenido. Gracias, profesor. He venido al Cusco para aprender un poco sobre Tupac Amaru y creo que usted es la persona indicada, por lo menos. Cuénteme un poco, para empezar, ¿Tupac Amaru era un personaje conocido en el Cusco? Claro que sí. Tupac Amaru es un personaje que marca toda una identidad en el siglo XVIII. Tupac Amaru en el Cusco era conocido, muy bien conocido, no solo como curaca principal o como curaca gobernador, sino también era un hombre de comercio, ¿no? Tenía que estar en los grandes mercados como el Cusco, como Potosí. Y Tupac Amaru nace en un periodo particularmente difícil para España y sus colonias, ¿no? Sí. Cambio de Casa Real, vienen las reformas borbónicas. ¿Qué vienen a ser las reformas borbónicas? Me parece que es un mecanismo fundamental que, de alguna u otra forma, da pie a la gran rebelión de Tupac Amaru. El manejo, el reparto de comercio, el reparto de mercancías a los curacas principales, ¿no? Que es también como consecuencia de la reforma borbónica, ¿no? La apertura de los mercados, ¿no? Pero quienes eran descendientes de los 11 incas gobernantes del gran Tahuantinsuyo, ellos tenían todo el privilegio de llamarse descendientes de la sangre real, ¿no? Pero también, en ese contexto, también había que entenderlo a los descendientes incas de privilegio o provinciales, ¿no? Entonces, en ese contexto, habría que ubicar a Tupac Amaru. José Gabriel Condorcan, que es Tupac Amaru, ¿no? Y que se educó aquí en el Cusco. Que se educó en el Cusco. Cuando ya se establece el colegio aquí, ahí estudia Tupac Amaru. Claro, claro. Le correspondía. Le correspondía ahí, ¿no? Como cualquier otro curaca principal de cualquier provincia, le correspondía. ¿Está ese colegio todavía por aquí? Claro. Todo eso me parece realmente fascinante, me encanta, pero siento que debo, no sé, ir a las fuentes, como se dice, ¿no? Claro. ¿Por dónde debo empezar? Yo te sugiero, creo que debes visitar los pueblos donde él andó, los pueblos donde gobernó. Entonces, yo creo que me voy para allá y estoy seguro que voy a regresar donde usted, haciendo una especie de círculo para poder terminar esta historia. Y a rendirle cuentas también. No, Gonzalo. Muy bien. Gracias. Le deseo mucha suerte. Muy amable, gracias. Son pueblos tan lindos que te va a encantar, ¿no? Te van a ver un paisaje espectacular y, bueno, pues, a recorrer por la historia. Nos vemos. Gracias. Ya. Chao, chao, chao. Por supuesto que iré a aquellos pueblos. No pretendo contar la historia de su lucha y gesta. Esa la debemos conocer desde el colegio. Lo que haré es vincular esa historia con los propios lugares. Sería justo empezar, pues, aquí en el Cusco, con su estancia en el Colegio de Caciques. A tan solo 200 metros de la Plaza de Armas del Cusco, se encontraba el Colegio para Caciques e Indios Nobles, regentado por los jesuitas. Hoy, de ese colegio solamente queda la fachada. Aquí estudió Tupac Amaru II. En 1750 se entera aquí mismo de la muerte de su padre. Y quizás aquí también haya aprendido, haya leído los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Ese mundo idealizado de sus antepasados. Cuando muere su padre, él ya sabe que es el nuevo cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. En 1758 se va a Surimana. Nosotros haremos lo mismo. Emprendemos ruta hacia el sur del Cusco, que fue el escenario de la vida y lucha de Tupac Amaru. Y el primer lugar será su pueblo natal. El camino es arduo, pero nos damos cuenta de la majestuosidad de sus paisajes y también de su postergado desarrollo. El camino es arduo, pero nos damos cuenta de la fe. Buscando a Tupac Amaru llegamos a Surimana, su pueblo natal. El nombre al parecer quiere decir ave de ninguna parte. Y hasta hoy, a pesar de su vinculación con Tupac Amaru, Surimana parece ser de ninguna parte por su atraso. Después del Cusco, creo que la primera parada obligatoria es el lugar donde nació Tupac Amaru. Ese pueblecito se llama Surimana y lo hemos visto ahí en el camino, aferrado a las montañas, frente al cañón de la Purímaque. Y la primera parada obligatoria va a ser su casa natal. Ahí nació Tupac Amaru. Antes de visitar su casa natal, debemos hacernos presentes en el pueblo. Ver la plaza, la iglesia, hablar y pedir permiso a su gente. Esta es la bella iglesia de Surimana. Como la mayoría de iglesias de los Andes, es una iglesia pues colonial. Y refleja un poco la ideología y el mundo andino. Tanto de esa época como de repente ahora también. Bien, una particularidad de estos templos es que tienen una cruz en medio del atrio. ¿Cuál es la función? El mundo andino tiene esa dualidad presente, ¿no? El sol, la luna, pero también Uring, Anan, este arriba, abajo. Y esto se muestra aquí. Por un lado, por ejemplo, entraban los del Uring y por el otro lado de la cruz entraban los del Anan. Por un lado entraban el cabildo de indios con su barayoc y por el otro las cofradías con sus mayordomos y priostes. Si puedo ver esa imagen en la época de Tupac Amaru. Y hablando de él, él se casó en esta misma iglesia. ¿Con quién? Pues nada menos que con otro personaje importante en esta historia, Micaela Bastidas. A ella la conoció en un pueblo que está detrás de estos cerros, Pampamarca. Yo ya estaba a punto de irme sin visitar la famosa casa natal. Esta es, majestuosa en su sencillez, altiva en su desnudez. El historiador José Antonio El Busto estuvo precisamente en algún momento en esta casa. A partir de eso recreó a manera imaginativa, pero con una asombrosa realidad, cómo sería la infancia de Tupac Amaru. Escuchemos. Creció en el pueblo que lo vio nacer. El primer escenario de sus juegos infantiles fue sin duda el patio de su casa, empedrado y húmedo, salpicado de hierba. Desde allí aprendería a ver el sol paseando por el cielo azul de la sierra con su cortejo de nubes, como un pastor de oro seguido por sus alpacas blancas. Posteriormente, saldría el niño a la calle, acompañado por los criados indios, a traer agua del puquio, o tal vez con una india vieja, a recoger plantas curativas junto a la capilleja de la Santa Cruz. Luego vendrían las salidas de aventura, sin criados ni testigos, pasando debajo del arco a la carrera, para seguir a la plaza y subir al atrio de la iglesia. Apreciaría entonces, por la calle alta, el salir de los pastores con sus rebaños valantes, o el llegar de los llameros con sus rumiantes altivos. Las mujeres, con los hijos a la espalda, hilarían a sendosas, y los viejos sentados en el suelo tejerían cestos o fabricarían sogas, mientras los niños, grupo aparte, se ocupaban de desgranar mazorcas de maíz. Todos hacían algo. No había gente ociosa en el pueblo. Alguna tarde, con compañeros de su edad, descendería hasta el río. Miraba de cerca sus aguas, arrojaría pedrezuelas a su cauce, correría liberado entre cañas, visitaría las pequeñas cuevas de la orilla, y se detendría finalmente, con sus emociones calmadas, para ver caer frente a él ese manantial de plata, que desde lo alto se precipitaba ofrendoso al señor de los ríos habladores. Ese río hablador es el que está aquí abajo, el Apurímac. Ahora sí, enrumbamos al pueblo de Micaela Bastidas, Pampamarca. Cerca del pueblo de Pampamarca está esta laguna, también del mismo nombre. ¿Saben qué me emociona? Me emociona saber que por aquí caminó la propia Micaela Bastidas, quizás en una época posterior junto a Tupac Amaru. Es el mismo paisaje que vieron sus ojos. Micaela le dio tres hijos a Tupac Amaru. Hipólito, Mariano y Fernando. De alguna manera compartieron el destino trágico de sus padres. Me emociona saber que también por aquí quizás caminaron románticamente y Tupac Amaru le decía a ella Mica o Micaco, cariñosamente. Y ella le decía a él Chepe, diminutivo de José. Y es que eso es lo interesante, ¿no? Traer a la dimensión humana a estos semidioses de la patria, a estos personajes míticos que también sintieron, también amaron, también tuvieron deseos y también sufrieron. Micaela es figura central en la vida y gesta de José Gabriel. Tengo la impresión de que así como en Surimana, en todos estos pueblos como aquí el de Pampa Marca, están llenos de esculturas e imágenes de Tupac Amaru. Nos encontramos con el alcalde del pueblo que al enterarse del objetivo de nuestra visita, nos quiere mostrar algo. ¿Qué será? Libro de casamientos, septiembre del año 1749. Así es. Y esta es la firma de Tupac Amaru. Así dicen, ¿no? Bueno, pero acá esto es interesante porque, por ejemplo, es una mezcla entre un cóndor, ¿no? Entendemos cóndor, canqui, y hasta una serpiente, ¿no? Amaru. Así es. ¿Dónde está Micaela por aquí? A ver, acá está. ¿Qué dice? Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Tupa Amaro. Era algo así como un registrador de los matrimonios, ¿no? Porque acá está la firma de... Juan de Moinedo. Exacto. Padrino, don Fernando Tupac Amaru. No, debe ser Doña, ¿no? Doña, sí. Doña Micaela Bastidas. Ahí está, que lo tengan a bien. En realidad, Micaela no nace en el pueblo, sino cerca de aquí. Vamos a ver su casa y cuán guardada está su memoria. La casa de Micaela Bastidas, ¿conoce dónde es? Arriba. ¿Más arriba todavía? Derecha, izquierda, derecha, sí. Derecha, izquierda, derecha. Derecha, sí. Ahora que lo veo, todo este recorrido bien podría ser un corredor turístico, pues las vistas son preciosas y la historia fascinante. Es una alternativa más al Cusco tradicional. La verdad que acá, izquierda, derecha, izquierda, no tiene mucho sentido, ¿por qué? Por eso, sin salir de casa. Justo, ha sido un enigma para el ser humano. Te quedo en casa. Langui es un pueblo al borde de un paisaje hermoso. Frío y austero como el viento, pero con un hermoso espejo de agua que bulle de vida con las truchas. El puente colonial es de una belleza extrema. Mírelo nomás, silencioso ante el paso de los siglos. Casi recién llegado, mi corazón se sobresalta al ver el tradicional gorro de Tupac Amaru. Nunca lo había visto usarse. Grande fue mi decepción también. Solo un sombrero de utilería. Nos gastamos entretenidas bromas y entramos a la iglesia. La iglesia, menos adornada, también nos interesa. Miren el coro que nos cuenta de las épocas donde el orgullo de un pueblo era el arte de su iglesia. Guiados amablemente nos vamos a conocer el escondite final de Tupac Amaru, quien finalmente fue traicionado por su compadre y el cura de este pueblo para terminar siendo entregado con su familia al visitador Areche. Con el amigo Claudio hemos subido hacia las alturas de Langui, no solamente para ver la bella postal que refleja el lago Languilayo aquí detrás, sino para mostrar el cerro donde dicen los habitantes de Langui que se escondió Tupac Amaru. Detrás nuestro está el cerro Llanaorco. Tupac Amaru y sus huestes se quedaron aquí para reorganizarse, pero fueron traicionados finalmente. Su fin no estuvo aquí en Langui, sino algunos kilómetros más hacia el norte, en el Cusco. Y hasta ahí tendremos que ir para cerrar este recorrido. Me voy al Cusco a cerrar el círculo de esta historia con nuestro querido Donato Amado. La verdad que ha sido una experiencia enriquecedora venir de esos lugares y he aprendido un montón. Ahora, el fin de Tupac Amaru está aquí en la plaza del Cusco. ¿Qué pasa entre ese trayecto que es apresado en Langui y traído acá? Tupac Amaru es apresado y llega al Cusco y precisamente se encarcela donde es ahora el paraninfo de la universidad, no rompiendo la camisa, no es cierto, con su propia sangre escribió una comunicación, un mensaje a la corona, el rechazo, quizás justificando la gran rebelión que estaba dirigiendo. Este documento existe en el archivo de Sevilla. ¿Quién hizo este castigo cruel? Yo creo que la respuesta desmedida del castigo a Tupac Amaru precisamente viene de las autoridades coloniales, en este caso de Arreche. Pero en ese momento la muerte del corregidor Intinta fue terrible también. El incendio que provocó en la iglesia de San Grada fue terrible también. Entonces, quizás fue una respuesta desmedida efectivamente el castigo a Tupac Amaru, pero tenía que ser un castigo ejemplar. De otra forma se le venía encima toda una rebelión. Ese día de la ejecución, pues, lluvió. Fue como que el tiempo mostró un rechazo a una ejecución tan cruel. ¿Qué cambia y qué continúa, de acuerdo a la disposición de las provisiones reales? Pues, no más hablar en quechua, por ejemplo. No más pintarse de sus antepasados. No más utilizar la mascaipacha, no más utilizar el vestido del inca que se llamaba el yautu o el cumbi. Se prohibieron leer también. Se prohibieron leer los comentarios reales, por ejemplo. Claro, desaparecieron los comentarios reales. Los propios descendientes incas de las ocho parroquias, después de la rebelión, hicieron causa común a favor de la rebelión. Dijeron, si no se restituye la elección del alférez real inca, si no nos permite celebrar la fiesta del apóstol Santiago, entonces los 24 electores van a dirigir la gran rebelión de Tupac Amaro. O sea que en realidad lo que hizo Tupac Amaro fue visibilizar un poquito esta injusticia para todo el mundo. Exacto. O sea que su muerte... Claro. No fue en vano. No fue en vano. No fue en vano. No fue en vano. Me quedo con eso. Muy bien. Un gusto. Igualmente. ¿Quién fue Tupac Amaro? ¿Valió la pena su sacrificio? ¿Qué significa para nuestra historia? ¿Qué debemos aprender de ella? Son todas preguntas válidas y hasta el día de hoy se siguen respondiendo. Quizás usted tenga sus propias respuestas. Por lo pronto yo salgo más enriquecido y más unido a esta tierra y su pasado. Y nada ni nadie puede decirse el dueño de su nombre e historia, pues nos pertenece a todos en común. Recordémoslo. ¿Siguen ahí? ¿Sí? ¿No? Bueno, acabamos de ver algunos escenarios de la rebelión de Tupac Amaro II. Y hemos visto también que los investigadores que describen estos espacios presentan puntos de vista diferentes sobre las motivaciones y las causas que impulsaron a Tupac Amaro II a emprender la rebelión contra los realistas. Ahora, quizás ustedes se pregunten, ¿tiene que ver esto con nuestra independencia? ¿Qué tan importante habrá sido esta rebelión? Cuestionémonos sobre el éxito o fracaso de estos levantamientos, sobre los liderazgos y también sobre la movilización de las masas. Con todo esto, podemos dar respuesta al siguiente reto. ¿Cuán importante fue la rebelión de Tupac Amaro II en la lucha por la independencia del Perú? Recuerden incluir en sus organizadores visuales una reflexión sobre lo que significa hoy este proceso histórico para el logro de nuestra independencia. Y no olviden que pueden compartir todo lo trabajado con algún compañero, compañera o algún familiar. Es importante que puedan registrar sus trabajos y guardarlos en su portafolio. Así tendrán todas las evidencias de su aprendizaje. Recuerden también lavarse las manos por al menos 20 segundos con agua y con jabón. Y si van a salir a la calle, que sea solo cuando sea necesario. Respetando el metro de distancia y usando su mascarilla. Esto fue todo por hoy en Aprenden Casa. Nos vemos en una siguiente edición. ¡Chau, chau, chau!